Victoria Pamela Salas Martínez fue hallada muerta en un hotel de Tlalpan en septiembre del 2017. Su presunto feminicida, Mario, uno de los skaters más famosos del país, fue capturado un año y siete meses después, pero el caso sigue impune. Es por eso que Consuelo, su mamá, salió este 3 de noviembre para marchar del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la ciudad. Nos conmemoramos este día para pedir justicia, gritar por ellas, que sean escuchadas, que la gente se sensibilice con nosotros y que vean que no han muerto, que aquí estamos sus familias, sus padres, aunque con el dolor siempre vamos a estar, pero aquí vamos a estar gritando por ellas. No tenemos nada que celebrar, nosotros no celebramos hoy, este día 3 de noviembre, porque en realidad a ellas no murieron como tal por muerte normal, a ellas las mataron. Y yo creo que es un día como para gritar y decir a ellas les quitaron la vida, no fue pues como te lo voy a repetir, una enfermedad, un accidente o algo así, a ellas las mataron. Consuelo es parte de Voces de la Ausencia, colectivo que convocó a la marcha. Más de 120 cruces de madera fueron fabricadas y pintadas, todas tienen el nombre de una mujer asesinada, y fue el padre Alejandro Solalinde quien antes de partir bendijo cada cruz. Por más que haya coerción, que haya, ya se haya puesto el feminicidio como un delito grave, de todos modos sigue apareciendo, porque tenemos que ser críticos, que los patrones culturales siguen vigentes, los patrones culturales no los inventó la iglesia católica, estos son del mundo semita, del mundo medio oriente. No basta decir al gobierno que pare, ¿verdad? Tenemos que decirle a la iglesia que cambie su discurso, que cambie su mentalidad y que cambie los patrones culturales que viene alimentando. Por segundo año consecutivo la marcha se desarrolló sin problemas. El contingente avanzó por paseo de la reforma con consignas, alentando a la gente a que se sumara y conmemorara el 3 de noviembre como el Día de Muertas. Ya somos muchas que se les está quitando la vida y esto que estamos haciendo yo creo que va a salir algo bueno y para que la gente negativa pues apoye porque pueden juzgar porque no están en esta situación, pero también pueden pasar por lo mismo y es cuando se van a dar cuenta de que a veces es necesario levantar la voz para que nos oigan. Un poco confortable saber que no estamos solos, que todos nos podemos apoyar, que todos podemos gritar, que todos podemos alzar la voz y pedir que no, ni una más, ni una más, ni una más que falte todos los días en la casa. Es mejor gritarlo que callarlo. Al finalizar la marcha Frida Guerrera pasó lista de las mujeres asesinadas. Al unisono los familiares gritaron justicia. Posteriormente colocaron el nombre de las 120 mujeres que fueron asesinadas en la cruz, que colocaron en la plancha del Zócalo Capitalino. Es nuestra manera de visualizar también esto que está pasando, de entender que por parte de los hombres se entienda que no pueden seguirnos asesinando, que no somos suyas. La intención pues es instaurar en algún momento de este día como el Día de Muertas, porque también para sacarlas de esos altares, para que no se queden precisamente en la invisibilidad de estos días muertos. Justicia, 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 justicia CC por Antarctica Films Argentina